Me miras diferente, me abrazas y lo siento, cabrón Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas una oración Me tienes ganas hoy, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé, así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no diré saldrás Lo has hecho ya, la verdad me da igual Ya viví esta escena y con mucha pena te digo lo Con mi dolor, ni lo que podría Pero a media puerta se quedó mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Y hoy no te queda bien Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no diré saldrás Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre, no diré saldrás Tú, el perro de siempre, no diré saldrás Corazón, de los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas, en verdad Dedicarte un verso más, no diré saldrás Así que corre como siempre, no diré saldrás Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre, no diré saldrás